Oh Señor Jesús Para ti no hay nada imposible Para ti no hay nada imposible Para ti no hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormentas Para ti no hay mal ni tormentas No hay mal ni tormentas Para ti no hay nada imposible 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 Para ti no hay mal ni tormentas Para ti no hay mal ni tormentas Para ti para ti No hay divorcio ni horror en la calle Para ti para ti no hay Ya no hay cálces ni animales Para ti para ti no hay tormentas Ni calamidades Para ti, todo lo puedes Nada imposible, oh no Pero no hay problemas ni enfermedades Para ti, para ti No hay divorcio ni droga en las calles Para ti, para ti Ya no hay cansanicida ni males Para ti, para ti No hay tormenta ni calamidades Para ti Para ti, no hay nada imposible Para ti, no hay nada imposible Para ti, no hay maldito neta Para ti, mi maldito neta Para ti, no hay maldito neta Para ti, no hay nada imposible Para ti, no hay nada imposible Para ti, para ti, no hay maldito neta Para ti, mi maldito neta Para ti, no hay maldito neta Para ti, no hay maldito neta Para ti, no hay maldito neta Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay mal ni tormenta para ti No sepa siempre dejar de estar aquí Para ti no hay nada sin gallon Para ti no hay nada imposible para ti Oh no, no es posible